El granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. La impunidad sobre lo acontecido y de la manera más vergonzosa que se hizo, la persona en que se determinó como responsable del directismo de eso, por un lado, pero por otro lado también, que aquello que denunciaba Gladys de Lestal y todas las personas que lo acompañaran, y todas las personas que salieron, no vais a permitir que salimos, aunque se fuese guardiaporta todavía, a protestar por aquello, tenemos todavía esas mismas banderas como banderas para cambiar la realidad de nuestro futuro, de la humanidad y del planeta. Vamos a seguir también la escena de Gladys de Lestal y hay que seguir trabajando por la ecología, por el feminismo y por el antirigitalismo con pautas básicas de la humanidad y una esperanza posible para el planeta. Y no conocen la vida y son esclavos del mar. Andan con falsas sonrisas y ronda... Odoitu, errekonozitu, erreparatu, sensus eterico iluaditz. Odoitu, nitruvekiko justizaziko, ekintxa delako. Odoitu, ezaaztiko, desmemorial ezerortzeko. Odoitu ere, olako gertakaria berdido, gertatu ez daitez. Estadio, 29